Sacapax, haz el reto del tiro volador en lobo solitario ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué? ¿De qué tiro volador me están hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo así que el tiro volador? ¿Qué es tiro volador? Ahora, ¿con qué cosa van a salir? Diz que tiro volador Bueno, la verdad no sé cómo se haga eso, chicos, pero... Vamos a darle ¿Será ese el tiro volador? Batman, mira el tamaño de esas bolas A ver, chicos, ¿cómo que tiro volador? Soy muy desapallido Eh, ¿me está haciendo la migación por allá el crack? Pero bueno, vamos a tratar de hacer el tiro volador Yo creo que tengo que saltar de esto y volar, ¿o cómo? Lo averiguaremos ¿Ya nos están saliendo alas aquí en lobo solitario? ¿Cómo, chicos? No entiendo A ver, este me está haciendo la migación Tira para allá, trozo de... ¡Toma! ¡Ay! Sóbate, amiguito, de seguro te dolió Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho A ver, me está llegando una notificación acá ¿Pero esto qué es? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Y mensajes, bueno, reservación ¿Quién me está reservando? A ver, a ver, a ver Ya veremos Dulci 5SM ¿No les huele un poquito raro esto? ¿Quién es esta? A ver, ¿se la aceptamos? No sé quién sea, la verdad A ver, aceptamos No sé quién sea, chicos, la verdad ¿Dulci? Encuentro esto misterioso Se me hace conocido A ver, vamos a... A ver, vamos a recordar ¿Por qué no aceptabas a pej***? ¿Cuál es el miedo? Ah, pensé que no hablabas Pensé que eras muda, eh A ver, no te aceptabas No es por miedo Sino que tenía apagadas las notificaciones Pero, ¿qué pasa, amiga? ¿Por qué siempre quieren andar arruinándole las partidas a uno? Oh, no Recuerdos de Vietnam A ver, chicos Me voy a salir porque Me acabo de acordar que es la chica medallera, eh Me voy a salir ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios ¿Qué hace? No, o sea, no ¿Otra vez tú? Ay, se me había olvidado eliminarte, amiga En serio Joder, qué asco, de verdad A ver, ¿vienes a cumplirme? ¿Porque no me cumpliste aquel día o qué? Porque para otra cosa no creo que pueda servir ¡Daleta! Yo no vengo a cumplir nada Vengo a traerte a alguien que sí te va a humillar Y te va a ganar esta vez No ¿Otra vez tú? Aquel día tú y tú dos no pudieron ganarme Y ahora vienes con tus payasadas En serio, amiga Que sí, eres una ridícula, eh ¿Podrías dejar de ser burro? ¡Por solo cinco minutos! Ahora, ¿a quién me vas a traer? ¿A quién? ¿A Donato? ¿A quién me vas a traer? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si quieres, invítalo, la verdad A mí hasta pereza me dio ya tanto Andarle ganando a veteranos de papeles Mira, mejor cállate la boca Y observa a quién te traigo ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Oh, por Dios! ¡Un gran maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy, no! ¿Quién es ese? ¿Quién será? A ver, ¿quién será? ¡Drogas! ¡No mames! Hola, ¿qué pasa Dulci? ¿Para qué me necesitas? O no sé Este, te traigo para que humilles a este influencer de papel en un pdp Que se cree la gran cosa y no es nada ¡Aaah! Oye Dulci, ¿pero qué te hizo o qué? Bueno, mira, es que fui a una clasificatoria y me emparejó con ese man Y andaba de fan atrás de mí ¡Mientes! ¡Mientes! Me mató y me reviví y me volvió a matar Y le traje mi dúo, pero pues no pudo ganar Porque tú sabes que es más recarga que nivel Anteriormente donde le di la paliza al dúo de ella ¡No! ¡No, chavito! ¡No, no, 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 no Yo quiero que tú le des una humillada ¿Pero recuerdas que yo te dije que tú dúo era pura recarga? Pero no, lo preferiste a él Sí, yo lo sé, bebé Igual ya andamos como que terminando Porque pues es muy manco y no me puede ni defender Supongo que era algo que tenía que pasar ¿Y entonces me vas a ayudar o no? Porque no quiero que este influencer de papel ande ahí de chismazo Oye, hagamos un trato Si yo le gano a este influencer de papel Que los influencers me traen hasta la verga Porque hablan y hablan y todo ¡Ah, ya! Dejas a tu dúo y te vienes conmigo otra vez ¿Jalas o qué? ¡Un precio razonable! Si tú le llegas a ganar a este influencer de papel Yo te doy otra oportunidad y termino con mi dúo ¡Míralo más! ¡Qué barbaridad! Pero le tienes que dar una humillada Déjalo 7 a 0 o 7 a 5 de perdido A ver, a ver, a ver Aquí nadie me va a dejar 7 a 5 o 7 a 0 Como andas diciendo tú Tú sabes que eso nunca va a pasar ¿Por qué tú no te das contra mí? Traes ahí a tu ex tú o a tu ex virtual No puedes tú contra mí o como amiguita ¡Se te hace así! Si quieres te puedo pasar unos clips que tengo por ahí Para que mejores tu judo o tu jugabilidad Porque, no, hombre Tienes que traer a otros para que te vengan a defender ¡Qué pereza, en serio! Con esto, amigo Has caído lo más bajo del ridículo ¿Tu, amigo, piensas que si no me muete la risa Y con tu Sakura y tu jijón Me vas a intimidar o a dar miedo? Perdonad que me ría Pero es que esto es muy ridículo, de verdad ¡Es muy ridículo! No, lo que me da es risa No, pues no mames, puto influencer de papel Y ya me traes hasta la verga, mejor cállate Y si no se me da la gana Tú a mí no me das miedo ni nada ¿Entonces qué? ¿Jalas o qué? ¿Ya viste, droga, bebé? Que este sapo, hijo, se cree moro No me creo, soy verro A ver, no es que me crea mucho Y ahora, si ustedes se sienten menos que yo No es mi problema, así que Tengan la autoestima arriba No se dejen intimidar también, ¿eh? Los modales Hacen Al hombre Entonces, Dulce Si le llevo a ganar ¿Me prometes dejar a tu dúo y regresar conmigo o qué? Sí, siempre y cuando le des la humillidad de su vida Como si esas cosas pasaran Mira, haré todo lo posible Por humillar a este influencer de papel Que ya me trae hasta la madre Porque sí quiero regresar contigo La verdad, te extraño A ver, Sakurita ¿Y a ti quién te ha dicho? ¿O quién te asegura de que tú me vas a ganar a mí? Neta, neta Tus pases no me van a ganar Sí, ahora, si sabes jugar Pues bien por ti Ya déjense de virtualidad también Tanta virtualidad Uy, no Es bonito, pero a la vez es feo Ya basta, ya basta, por favor Ya basta Ya mejor vamos de una vez a la acción Porque ya me estoy aburriendo Oye, pero ¿cuál es tu prisa, puto binario? ¿No es que mi ex me volvió a hablar? ¿Y a mí qué me importa? A mí me interesa cero que tu ex te haya vuelto a hablar, eh A nadie le importa Me importa un carajo, amigo Vamos a la sala, si bien la quieres, de una Y si no, otro para la colección Porque esa cabecita, Sakura, va a estar en la colección que tengo ahí en un librito Dale, entonces crea la sala Para humillar a un influencer más Para regresar con la dulce otra vez Sí, bebé, dale la humillada de su vida a este hijo de p*** Y si lo hace, regreso contigo y te tengo un regalito Te lo mando por videollamada A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos serios Vamos ya a dejarnos aquí de tonterías Bueno, bueno, bueno Ya voy a crear la sala Si me llegan a ganar, ahí hablan de sus cosas A mí no me interesa que ya estén ahí virtualizando Ya les quiero la sala ¡Así que comience la aventura! ¡Me la voy a coger! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Así se saca la basura! ¡Primera sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Primera sangre! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Primera sangre! ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! Misión cumplida muchachos, vámonos de aquí. ¿Qué pasó, Sakura? ¿Qué pasó, Sakura? ¿No te ayudó ni la cabeza de Sakura, ni el hip-hop, ni ese rango de gran tonto que tienes? ¡Qué pena das, bro? ¡Qué pena das, bro! ¡Qué pena das, bro! ¡En serio! ¿Y así quieres volver conmigo? ¿Es en serio? ¡Ahora te jodas, amigo mío. ¡Estás peor que mi novio, los dos están igual de mochos. Oye, pero dame una oportunidad, en serio, yo lo di todo por ti. ¡Uy sí, ya está muy creíble! No, hombre, con un mucho como tú mejor nada, me quedo solo. Pura resarga son ustedes, no, hombre, qué asco. ¡Saludos! Oye, bro, pero me hubieras dejado ganar, yo sí quería regresar con ella. No, no, fíjate que no. Deja de andar de virtual, amigo, ponte mejor a estudiar, es algo productivo por tu vida, Sakura man.